Sí, Ernesto, para nosotros nos llena de satisfacción lo decimos, lo conocemos, Ernesto, no de ayer ni de anterior, lo conocemos como un profesionista de la política, como un profesionista que ha dado mucho honora y que anda solita, pues, explicando bastante. Yo te haría con lo de la reforma, las reformas para unos bien, para otros mal, unos calaron el tapete y la vida política de este país está compuesta con corrientes a favor, corrientes en contra y todo eso. Pero tú, este es un punto muy clave en el que, ¿quién nos van a dejar la reforma energética? ¿Cómo ves tú la reforma del presidente Peña Nieto? ¿Qué necesitamos? Ya lo dijiste, platícaselo a la gente. Muy buenos días, Heriberto, y desde luego a todos los que nos acompañan, tres distinguidos expresidentes municipales, a nuestro diputado, a un gran comunicador también, y pues a todo tu muy amplio auditorio de aquí de Empalme, me da mucho gusto otra vez estar en casa, estar con mis amigos, estar en familia, en este matutino muy reconocido, desde luego, y muy divertido, hay que decirlo también, donde hay, pues, una gratitud humana y calidad, y calidez, desde luego, de ustedes, como comunicadores y como gente también, ciudadanos de aquí de Empalme. Me da mucho gusto estar otra vez, como bien lo comentábamos al principio, cuando estábamos fuera del aire, estamos aquí, pues, con el compromiso de estar con los grupos, con los sectores organizados, vamos a estar aquí con el diputado al rato, con los trabajadores de maquinas, vamos a estar en una reunión con mujeres. Naturalmente, siempre que voy a un municipio, el primer evento, la primera reunión que tengo es con la estructura, los sectores y las organizaciones de mi partido, fue el que me postuló, el que me llevó, y que si bien es cierto, soy senador con el Estado de Sonora y represento a toda la ciudadanía en la federación, pues, tengo obviamente mi militancia, mi corazón, desde luego, mi ideología muy ligada al partido al cual pertenezco y soy integrante y militante muy activo, que es el Partido Revolución Institucional. Bueno, pues, déjame decirte que el tema de las reformas que se han hecho en estos 17, 18 meses que llevamos la legislatura y que hemos venido acompañando a quien fue nuestro candidato y hoy es nuestro presidente Enrique Peña Nieto, tienen que ver con actualizar las cosas, con poner al orden lo que muchos países, inclusive países hermanos de América Latina, lo han hecho y han tenido éxito. Es, antes que nada, el principal objetivo que quiere el ciudadano, el principal objetivo que quiere un padre y una madre de familia, que le vaya bien a sus hijos, que tengan mejor educación, mejor salud, mejores oportunidades. Y eso es, fundamentalmente, el objetivo que planteó a los mexicanos el presidente Peña Nieto, que nosotros, que lo hemos acompañado y que es nuestro líder indiscutible, lo estamos apoyando en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Estamos haciendo, por cierto, en base a eso, acuerdos con otras fuerzas políticas, no nos sentimos poseedores de la verdad absoluta, hemos hecho acuerdos para sacar esas reformas constitucionales, esas reformas estructurales, en la parte social, educativa, laboral, de seguridad social, energética, de telecomunicaciones, de reforma financiera, muy importante para efectos de buscar mejores condiciones para el crédito y, desde luego, para que no se atosigue a la gente que debe. Y te puedo decir que, pues, ha sido todo lo que nos propusimos el año pasado, lo sacamos. Y ahorita estamos en esas grandes reformas, en la reforma efectivamente energética, que estoy convencido que va a ser un paso, ya es un paso, porque ya lo vimos en la primera parte, que es la parte constitucional, muy importante para efectos de más inversión, más empleo, más oportunidades, más produría para todos los estados de la República. Y, desde luego, Sonora no es la excepción. Y detonantes de desarrollo muy importantes, como en su momento los tuvo en Palma y los tiene ahora, y los tendrá, estoy seguro, porque, por cierto, vienen buenas noticias para esta zona, en materia de inversión y desarrollo, pero, pero, siempre cuidando desde la ley, siempre cuidando desde la representatividad que tenemos, el equilibrio social, los derechos humanos, la seguridad social, la protección, en este caso, a los grupos vulnerables, a los discapacitados, a la gente de la tercera edad, a nuestros niños, a las mujeres, sobre todo a las madres que son jefas de familia, a las madres solteras que soportan la doble carga, muchas veces, de ser madre y padre, y, desde luego, estableciendo bases para que las próximas generaciones, pues, tengan mejores oportunidades de vida. Eso es lo que estamos haciendo en el Congreso. La verdad es que reconozco que hay un ambiente de cordialidad, que hemos hecho acuerdos, a veces PRI-PRD, a veces PRI-PAN, a veces PAN y PRD, pues, han, obviamente, sacado iniciativas, y nos han ganado, y además, así es la democracia. En otras ocasiones, nosotros lo hemos hecho con ellos, y en otras ocasiones, también, como me tocó a mí, el tema de la reforma laboral, cuando hablamos de transparencia, de rendición de cuentas, de democracia sindical, sacarlo por unanimidad. Los 128 senadores presentes, los 128, votaron a favor. Y eso es la civilidad que estamos viendo en México, eso es buscar mejores condiciones, es un país que ya vive en democracia, que ya hay la posibilidad de alternancia, que gana un partido, que gana otro, que ganamos la presidencia, que perdemos la presidencia, que nos pasen las gobernaturas, en las alcaldías, pero, finalmente, con un objetivo común, que es mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, de la gente. Y en eso estamos, Heriberto. La verdad, estoy muy contento. No seríamos en ahora a tiempo completo si no informara, y si no viniera directamente a los municipios. Y por eso, estoy una vez más aquí, con mis amigos. Pues, precisamente, comentábamos aquí, un minuto antes de que llegaras, de que el pueblo, cuando va a elegir, y el candidato en turno a cualquier puesto de elección popular, siempre le exigen una cosa que parece mentira, que no es material. Oye, vuelve, ven, regresa, pues, cuando seas ya, que estés en tu puesto. Es una exigencia moral muy grande para los políticos. Y ahora, comentaba yo que, precisamente, tú vienes a eso, a informar, a estar cerca de la gente que votó por ti, y la que no votó también. Es correcto. A la gente que votó, y, finalmente, soy representante de todos. Todos los que, inclusive, votaron, votaron y ejercieron su derecho, y su obligación, también, constitucional, de participar en las elecciones. Yo creo que es una retroalimentación constante. Lo estoy haciendo, particularmente, los fines de semana, porque entre semana, pues, estoy donde me mandan los ruedenses, que es allá en México, en el Senado de la República. Me sirve, y me apoyo mucho, me apoya mucho en las iniciativas, en los puntos de acuerdo, en las negociaciones, en los cambios que hemos hecho, inclusive, en las leyes, pero también, me apoya y me sirve para ser gestión ciudadana, para ser gestión, y aprovechar, desde luego, lo hago con muchos grupos, que van a la Ciudad de México, que he estado recibiendo, ahí, en sus oficinas, en el Senado de la República, y lo hago también, en el contacto que tengo, permanente con ellos. Eso, desde el primer mes, que estuvimos allá, he estado recorriendo el Estado, te puedo decir que, fue la primera vez que estoy en Impalme, y he recorrido los 72 municipios, después de ser senador, y en la medida de lo humanamente posible, lo voy a seguir haciendo. María José, te voy a hablar una vez, así es una pregunta, hablabas de, de los tiempos que han cambiado, que México vive en democracia, totalmente de acuerdo, se dan las, las alternancias, en la República Mexicana, en México, en el país, en los Estados, en los municipios, ¿qué se necesita para lograr el PRI, recuperar su honora, lograr nuevamente la alternancia? Como te lo pregunto, como PRIista. Pues, naturalmente, mucho trabajo, las mejores propuestas, estoy convencido que lo vamos a hacer, unidad, desde luego, es el interior del partido, con los hechos, no creo yo, con los hechos, nada más la fotito, sino con los hechos, que se dan todos los días, y desde luego, en el caso del partido, del PRI al que yo represento, pues tenemos los mejores hombres y mujeres, para competir, sacar a los mejores candidatos, a los más competitivos, y desde luego, una vez que salgan, que no haya ni ganadores, ni no ganadores, sino que todos ganemos, yo creo que el PRI, pues está ahorita, en muy buenas condiciones, para desde luego, darle una batalla, y una competencia, sana, democrática, y desde luego, desde ahorita, ganadora. ¿Pero es en el 2015, gobernando Sonora? Desde luego que sí. Sí, yo regresaría, a las reformas, Ernesto, aquí en esta mesa, precisamente, a instancias, de licenciado Lizárra, hemos estado comentando, una y otra vez, la cuestión de las reformas, tratando de, de, hacerlo en un lenguaje, llano, accesible, decirle, al que nos escuche, y a la que nos escucha, qué significan las reformas, el avance, que implica esto, después de tantos años, el impulso, el esfuerzo del presidente Peña Nieto, y el esfuerzo, de los partidos políticos, hay que decirlo así, en términos de lo que conformó, el pacto por México, de configurar, de hacer política, porque eso es hacer política, y lograr al final, las reformas indispensables, e impostergables, que necesitaba el país, pero, qué le dirías tú, al ciudadano común y corriente, al que trabaja en maquilas, que escucha, que la reforma energética, que la reforma educativa, que la reforma en telecomunicaciones, que la reforma financiera, etcétera, que se levanta, que ve que su salario, no le alcanza, que en el caso de Empalme, viven en un clima, de inseguridad, que ha generado pánico colectivo, que ya no puede hacer ceviche, porque el kilo de limones, cuesta 50 pesos, y los jabalitos, que se va con la idea, del gasolinazo, cuando nada más son 9 centavos, lo bajaron de 11 a 9 centavos, y dicen gasolinazo, y que obviamente, ha servido para hacer, una campaña negra, contra el PRI, contra ustedes como senadores, pero que no ve, ese ciudadano, en este momento, un beneficio directo, porque al final, decía Fernando Colosio, que realmente, el éxito, de las finanzas públicas, esas finanzas nacionales, unas buenas finanzas nacionales, se reflejen, en buenas finanzas familiares, que tanto tendrá, que esperar ese ciudadano, el taxista, que nos está escuchando, y que ve que gasta, más en gasolina, y más en refacciones, y en aceite, que paga más, que el Estado, hay más, más derechos, y tú dices, las reformas, y yo estoy totalmente convencido, y esta mesa, está totalmente convencida, de las reformas, y del papel, tan destacado, que has tenido en ellas, y ese ciudadano, dice, bueno, pues están, hablan, y hablan, y yo no veo claro, ¿qué les dirías? Bueno, dos cosas, primero, que no le diría, no le diría mentiras, no le diría, no le voy a vender espejitos, diciendo, sí, hoy va a cambiar una ley, y el día de mañana, quien dice la ley, ya va a cambiar todo, hay que decirle la verdad, las reformas, que se dan, son instrumentos, fundamentales, que van a tener, los gobiernos federales, estatal, municipales, para mejorar, y para generar, mejores condiciones, para mejorar, dos, eh, tiene, tenía, mucha razón, y tiene hoy, en día, más que nunca, razón Luis Donaldo Colosio, hay que hacer reformas, que impacten, las finanzas nacionales, que lleguen, a las finanzas, a las finanzas, de cada familia, lo que no hay que hacer, lo que no hay que hacer, también, aparte de, de no decir mentiras, es quedarse con los brazos, los cruzados, es pelearse, uno entre otros, como desafortunadamente, pasaron los últimos, diez años, y, pues el país, no avanzó, y lo que sí hay que hacer, es sentar bases, y obviamente, mandar mensajes, muy claros, de, primero, informar a la población, que es lo que estamos haciendo, todos los legisladores, que creemos, obviamente, en estas reformas, que sí habrá condiciones, prácticamente, a partir del año que viene, y digo prácticamente, porque, le estamos apostando, obviamente, al crecimiento del país, le estamos apostando, a más generación de empleos, y le estamos apostando, no se nos olvide, que además fue, un compromiso, de campaña, que una vez, que se logre, la reforma energética, que esperamos, por cierto, ya tener las reformas, en materia energética, con las leyes secundarias, entre 24 y 29, leyes, cuerpos legislativos, que a partir del año que entra, con las inversiones, que se van a dar, y con la carga, que se le va a quitar al Estado, ese dinero, y ese subsidio, que no se tiene, se pueda dar, para bajar, la luz, y el gas, ahí está claro, ahí viene, y la otra, el gasolinazo, que tanto manejan, que por cierto, lo heredamos, y que es, si es cierto, un desplazamiento, que se da, estaba al 11, bajó al 9, ya lo dijo, el secretario de Hacienda, Luis Learay, que va a ir bajando, paulatinamente, y que se tiene, planteado, para partir del 2015, que se detenga, y si obviamente, continúa el tema, de la reforma energética, como espero que sea, y si dejamos de importar, el 50% de las gasolinas, de Estados Unidos, y de China, y si dejamos de importar, el gas, y si ya se le permite esto, pues naturalmente, van a ser insumos, que consume, un ciudadano, pero que también consume, un pequeño productor, un taxista, un taller, un taquero, en fin, que, pues obviamente, van a ir bajando, y en ese sentido, la respuesta es, ¿qué pasó con Brasil, cuando hizo su reforma, energética, hace 15 años, se ve muy lejos, pero los que ya tenemos, las que no somos tan jovencitos, ya sabemos que, que el tiempo, continuaba pasando, en 15 años, Brasil ha triplicado, sus recursos, y ha impactado, fundamentalmente, en el combate, a la pobreza, y a la migragenación, y al desempleo, y a la violencia, por cierto, también, Colombia, hizo su reforma, hace 10 años, y en 10 años, ha duplicado, su producción petrolera, sin ser país petrolero, y me voy un poquito más lejos, pero vale la pena, que en el mundo, todos estamos ligados, a Azerbaiyán, que es un país, de 6 millones, de habitantes, ha sextuplicado, su producto interno, bruto, es decir, todo lo que produce, ¿qué le puedo decir, yo a un ciudadano, que entiende muy bien, y que tiene sentido común, y que no necesita tener grandes estudios, pero que es práctico, que lo que estamos haciendo en México, ya se hizo hace 10, 15 años, y que tuvieron resultados inmediatos, llames inmediatos, uno, dos o tres años, no de un día para otro, y sobre todo, con las cargas, y los manejos, oportunistas, mediáticos, y electoreros, que luego nos hacen, ¿por qué, esa campaña, que nos han hecho, a nuestra compañera, Claudia Pavlovilla, mi servidor, que nos han hecho, a nosotros, en la frontera aquí, ¿por qué no ha pegado? Y no ha pegado, te lo digo, porque además, está medido, está claro, ¿por qué andamos, en todo el estado, porque explicamos, porque nos juntamos, con la gente, pues somos de carne y hueso, porque yo no necesito, andar haciendo spot, ni manejos, ni carteleras, para contestar, ni para atacar a nadie, ¿no? Porque tenemos una trayectoria, de toda la vida, y porque, la gente es sabia, la gente no es tonta, que es lo que luego creen, esos posicionamientos, que nos hacen, esas campañas, y calumnias, que a veces, lo tengo que decir, y no es burla, pues hasta nos beneficia, y va a pasar, como, las peleas de gado, pero más en conclusión, para ser muy claros, y muy concretos, al ciudadano, lo que hay que hacer, siempre es hablarle, con la verdad, darle la cara, no venderle varitas mágicas, ni decir que, que todo está bien, escucharlo, tomar claramente nota, de esos tipos de preocupaciones, y obviamente, así como se hacen leyes, también hay que hacer gestiones, y yo te puedo decir, que el día a día, si yo tengo, un asunto que pueda resolver, para una gente, que va a la ciudad de México, una gente que tiene un problema médico, un grupo, que trae un problema, con las cuestiones de agricultura, o del reforma agraria, y en fin, un grupo de pescadores, que trae ahí sus cosas, sus créditos, y que pueda hacer, todo eso, es lo que tenemos que hacer, los que somos representantes, no nada más legislar, también gestionar, y obviamente, apoyar las necesidades, de cada comunidad, hablarles con la verdad, darle la cara siempre, y obviamente, ir viviendo, naturalmente, yo te digo, si a la vuelta de los años, pues no tiene resultados, la reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones, la reforma energética, la reforma laboral, pues naturalmente, seremos todos los piensos, en decir, nos equivocamos, nada más que hay un pequeño detalle, todas las reformas, que en esencia, se han hecho en otros países, sí han funcionado, y en México, lo que era claro, es que no se habían hecho reformas, ¿por qué? porque se andaban peleando unos a otros, y no se ponían de acuerdo en el Congreso, y el distintivo, te puedo decir, de esta legislatura, es que sí nos hemos puesto de acuerdo, y sí estamos avanzando, en esa reforma. Ernesto, sabemos que tienes un compromiso, y que por las circunstancias, pase lo que pase, nada más agregar un poquito, en este temor, sonora siempre el problema, y más grave que tenemos, es el agua potada, ha habido gobernadores, que pasaron, ya por el gobierno de este estado, y tuvieron la oportunidad, de haberse hecho, las famosas desaladoras, desaladoras que de una u otra manera, hubiesen beneficiado también, en Palma y a Guayma, en ese caso, Cruz de Piedra, y la salida a Guayma, serían las dos desaladoras, que cortando el camino, de Cruz de Piedra, acá te ahorras la vuelta, que son como 40 kilómetros, tú conoces, vivas en esta zona, porque tú viviste en Guayma, y eso, eso nos va a permitir, recordártelo cada momento, si acaso, el destino, si acaso, los ciudadanos, pues, se ponen más truchas, que siempre, porque, por una razón, el agua, es la vida, la verdad, y las cosas, de estar con el hilo, y que estamos en manos, acá de la tribu, o que estamos en manos, de un acueducto, que para allá no he tratado, se puede desbordar las patriones, y no, pues a mí me devuelve el agua, cuando tenemos un mar tan grande, tenemos a Bahía Quino, tenemos Guayma, tenemos toda la costa, Chihuahua, estamos llenos de agua, salada, pues sí, pero aquí en las maquiladoras, tenemos una desaladora, que se ha manejado desde siempre, nunca necesita nada, son objetivos, no a largo plazo, a ver, y pues ya es muy actual, es a largo plazo, es muy actual, yo te puedo decir, que el avance tecnológico, que ha tenido en el mundo, en el tema de energías, en el tema de aprovechamiento, de recursos hidráulicos, pues la verdad, es que deberíamos, de estar a la altura, en legislación, y en acciones de gobierno, de esos avances tecnológicos, que serán, ya se demostró, la maravilla, que es, que el mundo, va a seguir avanzando, porque el agua, no se va a acabar, y a lo mejor, se va a aumentar, y los ciclos, porque tenemos un mismo, que puedes convertir, en agua, no nada más no salada, sino potable, que es vida, que es salud, que es obviamente, pues todo lo que detona esto, yo creo mucho, en el producto de salación, yo creo mucho, en el tema de las desaladoras, creo que, el inconveniente, que tenía antes, de los altos costos, porque no había avanzado, la tecnología, pues hoy en día, es como el celular, el celular hace 20 años, 25 años, eran unos ladrillotes, y ahorita, afortunadamente, se ha democratizado, y el celular, lo tienen muchos, hay mucha gente, y hay una serie, de comunicaciones, y hoy en día, bueno, hay que aprovechar, ese avance, en la tecnología, y yo si creo, que en grandes, medianos, y pequeños proyectos, la desalación, como el tema, de las energías, por cierto, lo que más tiene, aquí en Sonora, es mar y sol, entonces el tema, de la energía, y viento también, entonces el tema, de la energía eólica, el tema, de la energía solar, el tema, de la asalación de agua, el tema, del aproximamiento, de nuevas fuentes de energía, debe de ser, un tema, que ya está inmerso, en el siglo XXI, y que, pues la zona, yo creo mucho, en el desarrollo, de Empalme, de Guaymas, en el futuro, va a haber buenas noticias, pero para que haya buenas noticias, también los gobiernos, se deben de poner las pilas, y deben de avanzar, en estos proyectos, para tener, una autosustentabilidad, pero también, para tener nuevas fuentes, de, naturalmente, de insumos, y de energía. Muchas gracias, Ernesto, te deseamos, el éxito que te mereces, y además, que sigas trabajando, con ese amor, que le tienes sueltado, la verdad, me recuerda mucho, a tu padre, y no por nada, pero tuve la oportunidad, todos los años, de estar con ustedes, muchos años, ¿verdad? don César, un hombre orgulloso, de sus cosas, que hizo, de la nada, y tener todo, enamorado de esta zona, libre de su vida, se le dedicó a Guaymas, de Empalme, en toda esta zona, la verdad, es que él, 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 él era de Ures, y pues vivió en Hermosillo, mucho tiempo, fue alcalde de Hermosillo, pero aquí entre nos, aquí, Guaymas, de Empalme, él estaba, desde, desde Bacochivampo, hasta el Cochoy, del Cochoy, la verdad, es que, te agradezco mucho, Ernesto, esta mañana, que nos acompañaste, lo sé, estás, ocupado, y la verdad, ya, muchos de ellos, pero qué buenas ocupaciones, estar aquí con mis amigos, pero la otra, te la vas a mandar, pero mira, está ya cortado, es un avión, se lo voy a buscar a mis hermanos, Ernesto, si pudiéramos revivir, el Cantallori, no, la gran oportunidad, de estar con mis amigos de Empalme, una población, una comunidad, de mucho esfuerzo, que ha trabajado, pues en años, en momentos, de bonanza, y en momentos, a veces muy adversos, pero que, lo más importante, esa es la fortaleza, de su gente, de sus liderazgos, que ha sabido, pues obviamente, enfrentar, esas adversidades, salir adelante, con liderazgos, aquí como el diputado, Carlos Gómez Cota, con el trabajo, de las mujeres, con el trabajo, obviamente, de gente, de otras generaciones, que han dado su vida, a Empalme, y con la esperanza, de los jóvenes, la verdad, es que, estoy muy contento, de estar una vez aquí, con mis amigos de Empalme, aquí estaré, todo el día, toda la mañana, medio día, y aquí nos estaremos viendo, con varios de ustedes, en María Ramírez. Muchas gracias, señor diputado, por aquí, me saludan mucho, al poder, al senador de Querétaro, aquí tenemos, me manda saludar, el senador, y ex gobernador de Querétaro, Enrique Burgos, presidente de la Comisión, de puntos constitucionales, ayer tuvimos una reunión, y, es un gran gobernador, y, es un gran gobernador, un abrazo, a tu gusto.